hola qué tal muy buenas tardes de unas otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el amor para el signo de virgo para lo que sería la segunda quincena del mes de octubre o igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti por respecto al amor a la pareja con las relaciones que tienes a tu alrededor y las relaciones que puede llegar a crear entonces vamos a ver un vídeo a ver virgo viene algo muy positivo para ti está trabajando mucho en que de manera consciente en la mucho de estar trabajando con la responsabilidad responsabilidad de que responsabilidad de decir lo que quieres decir lo que sientes de decir lo que piensas siempre y cuando ser respetuoso para los demás de una forma amorosa como tal aquí el paje de copas que en este caso bueno es una suerte de copas me habla mucho que tú estás aprendiendo a expresar a expresar quién eres a expresar tus gustos expresar lo que quieres como tal y la carta del sol te habla mucho que vas a conseguir éxito en todos esos cambios que tú quieres hacer y realizar esta carta del sol me habla mucho de un nuevo inicio viene un nuevo día para ti viene como un nuevo camino para ti sobre todo más consciente siento que muchos de ustedes ya pasaron por un proceso de despertar como tal porque ahora son más conscientes de lo que quieres son más conscientes de de alguna forma lo que es tu responsabilidad y con lo que es responsabilidad de los demás como tal y aquí en las de copas también te está diciendo mucho tus guías están apoyando mucho conseguir tú tienes muchos muchos proyectos en mente muchas ideas mucha claridad mental como tal sí que a veces llega a haber cierta confusión como para dónde voy para dónde sigo porque el camino sigo que sigue en mi vida después de esto para eso tienes a tus guías tus guías están apoyando a darte esos mensajes o darte esa claridad como tal de seguir trabajando en ti seguir viendo por el camino más amoroso por el camino más positivo en tu vida como tal hay que confiar en ti hay que confiar en lo que sabes hay que confiar también en que tus guías están ahí para ayudarte como tal lo que estás manifestando porque tienes al red de pentáculo están manifestando y sobre todo red de pentáculos y el sol es ahora sí que una combinación muy 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 manifestadora como tal básicamente lo que te están diciendo aquí el rey y digo perdón el sol y el rey de pentáculos se está diciendo qué es como energía muy de el mago así el mago la carta más manifestadora porque porque sabe moverse se puede mover todo a su antojo como tal para poder manifestar utilizar todas las energías son los recursos que tiene para poder manifestar en este caso también lo estás haciendo con la carta del sol y el rey de pentáculos tener los pies bien puestos en la tierra tener una actitud positiva tener energía tener potencial como tal y lo que siento aquí con el haz de copas es que estás manifestando algo nuevo en tu vida o sea una nueva vida como tal estás viniendo como de un renacimiento porque al final de cuentas el sol te está ayudando a ver el camino más claro ver tus pensamientos más claros ver tus emociones más claras y vuelvo a lo mismo darle muchísima luz energía potencia vitalidad a tu cuerpo a tu mente a tus emociones y poder trabajar toda esa parte oscura que muchas veces te viene limitando aquí en las de copas me habla de situaciones que tú tienes en mente que siento de alguna forma que estás tratando de manifestar una una persona es que yo siento que tienes una conexión con e con alguien con un con un alma con un alma gemela con una llama gemela con con alguien en particular tú ya has soñado es que tú me están diciendo tú tienes muchos pensamientos muchos a muchas cosas en tus sueños en tu cabeza como tal pero sí que con los pies en la tierra estás buscando cómo manifestarlo y lo estás haciendo muy bien el 5 de bastos están diciendo de estar recibiendo un proceso de transformación bien es de un proceso de transformación pero sobre todo creo que va a venir muchísima claridad porque si a veces este 5 de bastos hay como cierta confusión porque se te fijan las rojitas están discutiendo y no están poniendo atención a el caldero que se está derramando en este caso como está la carta del sol y el rey de pentáculos te marca de algo si te fijas te vuelven a decir algo se está derramando y aquí tienes la copa que se está derramando y acá tienes el caldero que también se está derramando como tal no veo aquí no hay nada que se esté derramando entonces no estas dos cartas igual te dicen vienen dios el universo los ángeles sus días están derramando muchísimas bendiciones en tu vida sobre todo estás fluyendo aquí yo siento que viene como una expansión muy fuerte para tu vida porque este cambio de vida te va a caer muy 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 bien ese cambio de vibración este cambio siento que muchos de ustedes están de alguna forma viviendo experimentando un cambio muy radical en sus vidas que terminaron o van a terminar haciendo terminaron como que están pasando por un proceso ahorita o vienen un proceso medio extraño confuso doloroso incluso donde no sabes qué va a pasar de tu vida no no sabes qué va a ser de tu vida como tal pero como que de repente todo se empieza a acomodar se empieza por pieza se empieza a acomodar y de pronto empiezas a ver como una claridad una esperanza y de ahí me habla mucho el sol o sea que de repente como que todo se puso oscuro que llegó la noche y no sabías qué hacer pero de pronto empiezan a salir los primeros rayos del sol se empieza a aclarar se empieza a aclarar hasta que por fin sale el sol en su totalidad qué quiere decir esto que estás empezando a fluir con el universo con tus proyectos de vida con lo que quieres con lo que tu corazón quiere con lo que tu corazón te está llevando a fluir aquí también el hecho de que se esté derramando significa que te estás de alguna forma expandiendo que tu energía tu espiritualidad tu conocimiento ya no cabe en la en la mente en el cuerpo como decirlo es que siento que tú tu ser como tal hablando así que espiritualmente tu ser se está expandiendo tanto que ya no cabe ya no cabe en este plano ya no cabe en este cuerpo que tenía entonces su cuerpo también se está actualizando como tal aquí es que si te fijas está derramando o sea ya esa energía se está yendo para para otro lado porque quieres porque quiere escapar yo siento que pronto muy 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 prontito vas a tener un despertar tan potente qué vas a decir por qué terminé aquí pero gracias ok y no es un porqué de quejas son porque no me explico qué pasó en mi vida pero de pronto es que me están diciendo como de alguna forma es que me están mandando como explicar esto con algún ejemplo tú estudiaste para ser médico por ejemplo pero de pronto como que todo se empezó a cerrar como que se te complicaron muchas cosas como que se te limitaron muchas cosas no tenías trabajo tenías un trabajo por 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 contratos y de repente ya no tenías contratos alguna cuestión así y pues no lo grabas y batallabas y batallabas y de pronto la vida te fue llevando por un camino que decías es que no me veo haciendo otra cosa yo quería ser médico y yo quería hacer una persona exitosa como tal y de pronto como que se te fue bloqueando esta parte ok ese es el momento oscuro que te vengo hablando acá pero de pronto empiezan a fluir las cosas tan diferentes pero tan positivas que de pronto descubres que puedes poner puedes empezar a vender pasteles nada que ver con la medicina y empiezas a vender pasteles y te empieza a ir bien y empiezas a mejorar te empiezas a expandir y empiezas a poner tu pastelería y de pronto al cabo de un año al cabo de dos años eres millonario por así decirlo no eso es un ejemplo hipotético pero siento que por ahí va la cosa siento que tu vida va a dar un giro tan fuerte que incluso ojo si tú no tienes planeado a lo mejor estudiar medicina se te van a presentar todas las oportunidades para estudiar medicina cuando nunca lo habías considerado ok esto es un regalo de dios es un regalo del universo es un regalo de tus guías como le quieres llamar porque te están como ayudando a fluir y de hecho es algo también que viene de tu conciencia superior porque porque si tú traías muchos bloqueos porque siento que hay todavía ciertos bloqueos que no te permiten seguir de alguna forma conectar con tu camino con tu verdadero camino como tal o sea con tu proyecto de vida como tal y hay pequeñas fugas es como me están diciendo te veo como una esfera como una burbuja como en un domo porque te dicen nada más puedes hacer es como que alguien dijo alguna persona malintencionada alguna persona que te haya hecho algún trabajo energético alguna persona que te quiso bloquear caminos alguna persona que o simplemente ciertos días que ya no quieren que tú sigas avanzando porque si también los hay empezaron a como que te limitaron porque si es cierto el ser humano tiene ciertos límites como tal pero ese domo ya empieza a tener fugas o sea esa esfera ya empieza a tener fugas que significa fugas en este sentido te estás expandiendo es decir estás a puntito de romper como tu cascarón lo que lo que siento es que como que estás a punto de romper algo muy 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 fuerte en tu vida ok y esto que vas a romper es que me están diciendo tu energía está buscando su camino tu energía no puede ser contenida pierdo tu poder no puede ser contenido tú tus guías no pueden ser contenidos tu sabiduría no puede ser contenida y lo estás demostrando aquí o sea eso es lo que te están diciendo ya hay fugas ya te estás expandiendo en otros horizontes y vuelve lo mismo de alguna forma va a venir un cambio muy 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 fuerte en tu vida donde vas a conocer nuevas personas que no te veo ojo bueno es que sí debe decir no pero sí porque está el rey de espectáculos y veo mucha claridad con lo que tú quieres en las relaciones con lo que tú quieres de tu vida pero vuelve lo mismo como que estás en un proceso también de cambio de expansión y es posible incluso que en este momento sí que no tengas a nadie pero porque tú vas a otro lado a que me refiero con este otro lado vas a cambiarte de casa vas a cambiarte de ciudad de estado de país de continente o incluso vas a cambiarte de trabajo vas a cambiarte de colonia va a serte a otro lado completamente diferente otro estilo de vida completamente diferente van a venir como muchos recursos a tu vida van a venir muchas cosas muy 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 diferentes tu vida va a cambiar por completo ok para bien ok y y quizás en este momento sí que no estás manifestando muchas cosas que tú quieres pero tus guías están ayudando como no tienes una idea ok y lo que sí te están diciendo rey de espectáculos y en las de copas es que estás manifestando tus sueños empiezas a manifestar tus sueños y de pronto te vas a sorprender tanto que empiezas a empezar a ver muchas señales del universo de dios de los ángeles como le quieres llamar empiezas a ver también muchas manifestaciones de todo lo que tú querías ok si tú estabas buscando bajar de peso vas a empezar a bajar de peso porque vas a encontrar la rutina vas a encontrar el equilibrio se encontrar al médico que son necesarios para para ayudarte con esta situación pasa si tú quieres hacer más dinero vas a encontrar el trabajo te van a llegar oportunidades de crecimiento oportunidades de negocio oportunidades incluso de estudio que más adelante ese estudio esas herramientas te van a ayudar a tener un mejor trabajo o a especializar más tu trabajo para poder cobrar más ok aquí lo que siento es que vuelve lo mismo estás trabajando mucho en aprender a expresarte y esta expresión como tal es darte cuenta de quién eres y como te vuelvo a decir tu energía se está expandiendo tu alma se está expandiendo tu conocimiento se está expandiendo tus cuerpos túnel túnel es que yo siento que tu energía se está haciendo tan potente que cualquier cosa que la quiera contener no va a poder y eso me habla de malas energías de malas vibras de trabajos de magia negra porque porque están llegando no solamente están llegando guías ojo más potentes a tu vida o sea ángeles arcángeles dioses dioses diosas como le quieres llamar conciencia superior si le quieres llamar así manifestaciones más potentes de dios si le quieres llamar así pero está llegando ayuda que te va a fortalecer como tal tu energía porque estás trabajando en ti y como esta energía es más potente aún cualquier cosa que venga a quererte limitar no va a poder y tú vas a poder manifestar tus sueños como tal así que en este momento no veo ojo una pareja como tal así que puedes existir la posibilidad de estar atrayendo una persona con quien disfrutar es que no quiere decir placer es como tal de lo material no en plan de pareja veo más es que no veo tampoco una amistad como tal es estar compartiendo con alguien y tú decides que quieres conocer a alguien no sé si me explico va a haber mucha diversión va a haber mucha alegría va a haber si comida bebidas va a haber va a haber baile va a haber expresión emocional al final de cuentas para mí esta es una relación sana con una persona va a haber disfrutar de una manera saludable el salir el disfrutar el compartir experiencias el trabajar con desde tus emociones perdón desde tus planes de tus proyectos tener una persona que te escucha que te escucha que está contigo una persona a quien le puedes confiar muchas cosas con quien te puedes divertir al final de cuentas viene como un compañero de vida que para mí esto sería una relación sana ok tú decides qué hacer con tu vida con tu vida y sobre todo hacia dónde quieres evolucionar hacia dónde quieres crecer porque si tu energía está creciendo y no puede ser contenida todo lo que tú y ya no necesitas en tu vida se te va a empezar a retirar ahora sí que lamento decirte esta parte pero para mí es algo muy positivo porque porque tus guías dios el universo te está sacando de tu zona de confort porque hay muchas cosas que aprender y sobre todo porque tú estás pidiendo un cambio ese cambio va a llegar en forma de amistades nuevas en forma de actividades nuevas en forma de abundancia en forma de salud en forma de conocimiento y si cambios que a veces no nos van a aparecer pero que son necesarios y como te lo vuelvo a repetir va a ser un giro de 180 grados donde no vas a saber por qué terminaste en ese lugar o porque terminaste con esa persona en el sentido de por qué ahora estás por qué ahora estás viviendo esta experiencia pero lo vas a agradecer ok hasta aquí en el vídeo te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo se meto tu signo lunar hasta que el vídeo pues dejarme un like comentario suscribirte y pues nos vemos en otro vídeo te deseo lo mejor muchísimas bendiciones y nos vemos vamos a ver